Médicos de familia, fisioterapeutas o enfermeras, los diferentes profesionales sanitarios que tratan a los pacientes con problemas en las venas han compartido sus diferentes visiones y experiencias en el 23 Congreso Nacional de Flebología que se ha celebrado en el Hospital La Fe de Valencia entre los días 23 y 25 de abril. El Congreso trata, digamos monográficamente, de los aspectos flebológicos y linfológicos, es decir, padecimiento de las venas, para que la gente lo entienda mejor, y padecimiento de los linfáticos, que es otro, el tercer vaso y la segunda bomba que decimos nosotros que existe en el cuerpo humano. Los linfáticos son aquellos vasos que son dañados, por ejemplo, en las mastectomías por cáncer de mama, en las radiaciones, en donde aparece un volumen exagerado de los miembros. Se han realizado ponencias y mesas redondas sobre los diferentes problemas que pueden presentar las venas, rehabilitación, últimos avances en tratamientos de compresión o tipos de vendajes, y se han reconocido explícitamente el importante papel que desempeñan las enfermeras en los tratamientos y los cuidados a los pacientes. El papel de la enfermería, tanto en la parte flebológica, es decir, en las complicaciones, en la máxima, que es la úlcera, como en el infedema, que es de base y después las complicaciones, es vital, es fundamental. Quien realmente trata, cuida, mima, está pendiente de ellos, hace los vendajes, hace los drenajes linfáticos, son las enfermeras. Nosotros no lo hacemos, más aún, no estamos preparados para hacerlo. Esta importancia que tienen las enfermeras en el campo de la flebología no solo era puesta en valor por el presidente del Congreso, incluso se solicitó la participación de la enfermera Carmen Alba, que es una referencia en el tratamiento de las heridas desde la unidad especializada del Hospital Clínico, creada en el año 2011. Desde su experiencia en una unidad que no depende de ningún facultativo, sino directamente de la dirección del centro, reivindicó el trabajo en equipo como una de las claves para mejorar los resultados. Que si trabajamos con método, si trabajamos con coordinación y con los diferentes profesionales que tienen que atender a los pacientes que tienen heridas, los resultados son muy satisfactorios a nivel económico, a nivel social y a nivel personal. Les puedes cambiar la vida a los pacientes. A lo largo de tres días se han expuesto los resultados obtenidos en diferentes pacientes que padecían diferentes tipos de patologías y en algunos casos se han mostrado imágenes del antes y el después de los tratamientos con mejorías extraordinarias tan solo en cuestión de días, gracias a la elección apropiada del tratamiento y de la cualificación de los profesionales.